Hola, ¿qué tal? Yo soy Erick Estrada y vengo a hablarles de el gran estreno de este fin de semana, The Meg, se llama en inglés, Megalodon, le pusieron en español. Dirige John Turteltao, un director bastante flojo, bastante, digamos, tambaleante, que se sube al tren del cine de entretenimiento mayúsculo, jala a Jason Statham, meten muchísimo dinero de China, hay actores chinos en la película, la mitad de la película ocurre de ese lado del planeta y arman, así se las pongo bien sencillo, una película tremendamente absurda, pero completamente divertida. Si están buscando una película en donde tengan que bajar el nivel de exigencia prácticamente al mínimo y en donde sepan que van a poder ver a uno de los héroes de acción más atractivos de estos tiempos que Jason Statham haciendo todo tipo de peripecias para librarse de este tiburón gigante que ya lo verán, ya entenderán por qué a la hora que vean la película viene a nuestro lado de la vida, así se las voy a poner, para empezar a devorar humanos, esta es la película que están buscando. Repito, se sabe desde ahora que es un mero vehículo de entretenimiento, se sabe desde ahora que van a jugarle a la comedia del absurdo de monstruos gigantes, se sabe desde ahora que no es un clásico, que no es la película de acción perfecta, pero justo por eso lo que nos piden es divertirnos con todo lo que nos están poniendo enfrente y la verdad, todo lo que nos ponen enfrente se presta, se da y tiene para divertirnos de una manera, lo vamos a decir también así, hasta cierto punto, sana. Es una película sin ningún tipo de malicia que lo único que quiere es que veamos a un tiburón de 70 metros de largo peleando contra Jason Statham, o al revés, a Jason Statham peleando contra un tiburón de 70 metros de largo. Diviértanse, váyanla a ver y aquí esperamos sus comentarios.